Voy a llorar por ti, por mi, por mi derrota Voy a secar mis ojos, hasta la ultima gota Y beberme tu amor, y el recuerdo de ayer, en mi ultima copa Ya mañana diré, si preguntan por ti, que mi vida es de otra Ya no te esperaré, ya para qué, si tienes otro cariño Lamento mi error, un tonto soy, por haberte querido Ya no te esperaré, inútil fue, encariñarme contigo Buscaré otro amor, al fin que yo, ya sin ti he vivido Ya no te esperaré, ya para qué, si tienes otro cariño Ya no te esperaré, ya para qué, si tienes otro cariño Lamento mi error, un tonto soy, por haberte querido Ya no te esperaré, inútil fue, encariñarme contigo Buscaré otro amor, al fin que yo, me perderé en el olvido Música